Hola, ¿Qué tal? Buenos días, saludos, bienvenidos en esta mañana del miércoles, mitad de semana a través de Luna TV Canal cincuenta y tres, buenos días, RD, hasta las nueve de la mañana, qué bueno que están con nosotros, y que nos siguen a través de las diferentes plataformas, redes sociales, de Luna TV Canal cincuenta y tres, nuestro portal, Luna TV punto de hoy, y nuestro canal de YouTube, Luna Canal cincuenta y tres. Eh, señores, hay que decir y hablar de cómo vamos como país por diferentes razones. Aquí pensábamos tal vez que íbamos a tener un cambio. Luego de tener un partido que era gobierno por muchos años, como el Partido de la Liberación Dominicana, que hizo todo lo posible, o que sabemos, aunque muchas cosas no se podrán comprobar, pero sentíamos esa corrupción que existía en el Partido de la Liberación Dominicana. La gente se hartó, la gente se cansó ante esta, ante esa situación, ante la situación de un presidente de un partido que no es líder, que es jefe y que impone las cosas, aún salgan bien o no, que daña, que dañó a muchos funcionarios, porque sabemos que muchas personas que acataban lo que mandaba Danilo, hoy Danilo lo dejó solo y le dio la espalda, pero hicieron, hacían lo que él pedía. Espera, esperábamos que con el Partido de Revolucionario Moderno, como lo anunciaba un gobierno de cambio, el gobierno del cambio es su eslogan, muchas cosas podrían tal vez mejorar, y más ellos viendo lo que había pasado con el Partido de la Liberación Dominicana, que se había desgastado, que la gente se había cansado, pero sin embargo, con el Partido de la Liberación Dominicana, podíamos decir que teníamos servicios que funcionaban, que teníamos servicios como la energía eléctrica, el agua potable, que son vitales para el ser humano y para el mismo crecimiento de un estado, de un país. Lo teníamos casi resuelto, vamos a decir, porque muchos sectores del país completo tenían el servicio 24 horas de energía eléctrica, por ejemplo. La energía eléctrica, ya muchos habían olvidado tener inversores en sus casas, representa que hace daño a la salud por el plomo, representa un gasto en el hogar, una batería no cuesta dos pesos, y un inversor para una familia, vamos a llamar normal en el país, de seis personas en una casa, tres hijos, papá, mamá, la persona que hace los quehaceres, o una visita que esté, no puede tener, no puede tener un inversor con dos, con dos baterías, porque no le va a resolver absolutamente nada, pero la gente había olvidado eso, ¿por qué había olvidado eso? Bueno, porque la luz no se iba prácticamente, entonces, ¿para qué tener una inversión y algo que no hacía daño en las casas? Sobre todo las personas que viven en apartamentos, que se queda todo ese plomo dentro de la casa. Habíamos olvidado un poco eso, y qué bien, pero resulta que vienen los primeros cuatro años de Luis Abinader, y se iba a verse la luz, usted entendía, bueno, es normal, cada año viene el mismo discurso en todos los gobiernos, que por el calor, que el verano, que mayor consumo, eso es verdad, y llega la energía más cara, pero después se normaliza otra vez en octubre, estamos acostumbrados a eso. Ahora bien, después de los cuatro años del primer mandato de Luis Abinader, que ya estamos en octubre, hoy estamos a dos de octubre del dos mil veinticuatro, en agosto tomó posición el nuevo mandato del mismo gobierno de Luis Abinader, pero vaya sorpresa, en diferentes partes del país, la gente ya está al grito con los apagones, en un momento que sabemos que ha hecho un calor histórico, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial, porque nosotros los seres humanos hemos acabado con el planeta Tierra, y ahí está el calentamiento global, y lo estamos viviendo, y lo estamos padeciendo, en pleno octubre, aquí está siendo un calor infernal, así, somos una isla, aquí nunca están las estaciones del año, así, que te digan, no, frío, calor, otoño, no, pero bajaba un poquito. Países que son fríos, todavía están con calor en este tiempo de octubre, que acostumbraban a estar con frío, porque todo producto del calentamiento global. Todo eso lo sabemos, pero señores, lo que se está cometiendo con los dominicanos en estos últimos meses, en este de septiembre ya lo que llevamos de octubre, con los apagones, es un maltrato. Están acabando con la poca calidad de vida que podíamos tener, porque un ser humano, una persona que tiene que levantarse a las seis de la mañana, que es lo estipulado que se levantan los dominicanos que trabajan, y que llevan hijos al colegio, a la universidad, que hacen ejercicios, que se levantan a preparar su comida para llevársela al trabajo, es el tipo de cosas que hace el dominicano común, porque el de arriba, no le importa que se le vaya, bueno, le importa porque va a gastar en inversor o en planta eléctrica, pero no se ve afectado su calidad de vida, le hacen todo, pero ese dominicano que tiene que levantarse a las cinco y cuarenta y cinco y las seis de la mañana, y que de las horas que él le entregó a lo que pensaba que iba a ser descansar, dormir, como es normal, no pueda descansar ni dormir, porque hay un jodido apagón, con un calor que no se aguanta, y el que no tiene inversor ni planta, ya usted sabe que son la gran mayoría, estar acabando con nuestra calidad de vida, aquí se está yendo mucho el agua o hay poca agua, por lo menos en Santiago sabemos el desorden que ha sido Corazán en este mandato, y el presidente lo dejó, Edenor era pasable, de las tres Edes era la más aceptable, sin embargo los apagones están, y no hablo solamente de Santiago, donde estamos nosotros, donde está el canal, sino abrigo en moca, vaya a campos de Santiago, vaya a sectores de Santiago, en Brujo 1, en Brujo 2, por lo menos yo siempre hubo 3, pero vaya a Gurabo que están ahora los apagones en las noches, y parte de la madrugada, y entonces eso es parte del cambio, eso es, yo me pregunto, eso es parte del cambio, pero tenemos una economía difícil, con un dólar que está subiendo, y que estamos callados, pero aquí solamente estamos atentos a una parte, de lo que pasa en la parte, vamos a decir, de farándula, y otros que son los legisladores, los políticos, funcionarios, están atentos a una reforma constitucional, que vamos a hablar más tarde de eso, porque ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, estamos atentos a eso, y los legisladores están atentos a que si van a quitar o no, diputados, que qué cantidad, eso es lo que le importa, porque le afecta a ellos, porque ya un legislador, un funcionario, mucho de sus gastos, se lo absorbe el gobierno, o sea, se lo paga el gobierno, se lo pagamos nosotros, de nuestros impuestos, lo que pagamos, y que debe de ser así, porque en los países que es desarrollado, la gente paga impuestos, pero la diferencia es que eso se le devuelve en calidad de vida, en buenos servicios, en buena educación, que aquí aunque un 4% no sirve. Entonces, qué está pasando con el gobierno de Luis Abinader, sobre todo de agosto a la fecha, donde los servicios están peores, sobre todo la energía eléctrica. Yo quisiera que me diga el señor Andrés Cueto, si ahora no hay apagones, pero que me busque la justificación, que me busque la justificación de irse por cuatro horas en lugares, por cinco horas, por tres horas, usted dirá, son tres horas, no es que no se debe de ir, porque además vemos un gobierno que está anunciando en las cumbres internacionales, de que va a vender energía, y cómo es que van a vender energía, uno se pregunta, cómo es que van a vender energía a otras partes del mundo, si aquí ahora hay más apagones que nunca, si le estamos volviendo atrás, con estos apagones. Es triste, realmente, nos quedan todavía cuatro años, o tres años y medio, con este desorden, si siguiera así, pero confiamos en que realmente esto va a cambiar. Pero aquí van muchas cosas mal, no solamente los servicios. Si hablamos de seguridad ciudadana, o si hablamos de la protección a un país que debe existir, que hay cosas que no se deben permitir por parte de nadie, porque representan la seguridad de ese país, dice ese estado, vamos mal, porque cuando vemos lo que está pasando con el caso de los semáforos, que ahora vienen otras cosas, trae ese tema de los semáforos, con Mochi Gómez, trae otros temas delicados para la nación, delicados y que ponen en peligro al estado, al gobierno, a los dominicanos en común. Y es como que eso no importa, pero es un relajo. Señores, hay cosas con las que no se debería de inventar, hay cosas con las que no se debería de inventar, y no se le debería de permitir bajo ninguna circunstancia. Pues ahora, el caso de Mochi Gómez, él se defiende, está acusando ahora al DNI, está acusando al DNI, se dice que Mochi, pues trabaja con el Ministerio de Defensa, o tenía un contrato en el Ministerio de Defensa, que ahora de que fue, ay sí que ya no existe, pero fue ahora en septiembre que quitaron ese contrato, que supuestamente cancelaron este contrato. Mochi Gómez se defiende, y acusa al director del DNI, y dice que ha ayudado al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional. Óigame esto, entonces usted dice, pero ven acá, aquí como que no le importa nada, porque hay temas que deben ser, hay temas que deben ser cuidados. La soberanía del país, se debe de cuidar, se debe de blindar, y eso ahora se está viendo como un simple, como un simple chisme de patio, algo que señores, no es un chisme de patio, son cosas peligrosas, de espionaje, de cámaras de seguridad, y por eso yo digo, ¿cómo vamos como país? Los servicios en el piso, y este tipo de cosas, miren qué está pasando, pero si hablamos del tema haitiano, ni decir, mucho discurso bonito, bla, 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 y al final vemos que hay más haitianos en la República Dominicana, más haitianos que están ocupando la silla de los estudiantes dominicanos, más haitianos que están ocupando las camas para que las dominicanas paran los hospitales. Un derecho que tenemos los dominicanos, que tienen la silla, pero que tenemos también los dominicanos, las dominicanas, derecho fundamental de salud, se nos está quitando. Entonces, ahora el Ministerio de Defensa dice que no puso en vigencia contrato con empresas de Jochi Gómez y que tampoco le suministró informaciones, y usted dice, ¿a quién le creemos? A través de una nota de prensa explicaron que iniciado el nuevo gobierno del 16 de agosto del 2020, se descartó la cooperación con esa firma, no lo puso en vigencia, nunca solicitó la información a la que se le comprometió la empresa, ni realizó ninguna de las acciones pactadas. El Ministerio de Defensa informó que el acuerdo de cooperación con la empresa Auris, propiedad de José Ángel Gómez, Cananjo, Chi Gómez, fue firmada el 23 de junio del 2020, pero la administración del Estado, iniciada 54 días después, nunca lo puso en vigencia. O sea, ellos hablan de que ese contrato fue firmado en el periodo donde estaba el PLD, que si vamos a esa firma, ya en mayo, el PLD había perdido. Pero que hace muchas cosas a los gobiernos antes de salir, lo sabemos, firmaron ese contrato. Ahora bien, Ochi Gómez no dice eso. Ochi Gómez no dice que no se lee, que ese contrato se canceló en el 2020. No. A través de una nota de prensa explicaron que iniciado el nuevo gobierno, se descartó la cooperación con esa firma, repito, donde es propietario, Ochi Gómez. Explicaron que con la entrada de Carlos Antonio Fernández Olofra, el 16 de agosto de este año, como nuevo ministro de defensa, el proceso de verificar, revisar los asuntos pendientes, incluyendo los acuerdos institucionales con instituciones públicas y privadas, se registró la existencia del acuerdo de cooperación con Auris. O sea, luego los años. Se determinó que no había sido puesto en vigencia que el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas decidió realizar la rescisión formal de esa cooperación porque no era necesaria. La empresa Auris señala que Mides fue notificada formalmente de la cancelación del acuerdo de la colaboración a través de un alguacil fechado el pasado 10 de septiembre. O sea, ese contrato estaba ahí tranquilo, no se hacía nada con este contrato. Cuatro años después es que se cancela luego que entre el nuevo ministro de defensa. Pero también dicen que lo cancelaron en el 2020. O sea, ellos no lo cancelaron y nadie dejaron eso ahí. Tranquilo. Y ahora en el 2024 es que vienen a cancelarlo. Pero miren qué casualidad, luego de todos los escándalos con los semáforos en el Distrito Nacional de Gran Santo Domingo, luego de eso, muy parecido. O sea, es lo mismo del Intran, que es el mismo tema, pero que se une uno con otro, son diferentes pero se unen, porque es la misma persona, es el mismo protagonista. Ochi Gómez, de Transconlatan, también es su empresa de los semáforos en el Intran, y esta otra. Entonces también está este señor. Pero hay que ver cosas, porque hay personas que siempre están bien en todos los gobiernos. ¿No se han dado usted de cuenta? Que están bien en todos los gobiernos, como le decimos popularmente que pican. Pero esa no es cualquier picada. Hay picadas que no son cualquier cosa. Entonces, de acuerdo a Gómez Canán, el contrato, como le dije, fue que operaba en la zona fronteriza relacionada con la seguridad nacional, con el Ministerio de Defensa. Es seguridad nacional que representa todo esto. Sin embargo, se está viendo simplemente como un chisme de patio. Eso no es cualquier cosa. Este señor que ya tiene un historial en todo esto de espionaje y que era usado por el propio gobierno de la República Dominicana. Vamos mal como país, vamos mal como nación. Muchos anuncios bonitos en las cumbres, en los medios de comunicación, pero al final estamos viviendo realmente una realidad que no fue la que vendió el partido revolucionario moderno en su discurso de campaña, de un gobierno que iba a ser supuestamente el gobierno del cambio. Vamos a comerciales y en breve regresamos con más de Buenos Días RD.